¿Qué es la situación en la vida? Cuando puedes controlar tus gastos, ahí ahorra lo que sea, inviértelo, para eso hay fondos mutuos, hay depósitos a plazo donde puedes maximizar tu dinero y que se invierta en el tiempo. Cuando uno ya es mayor o ya tiene hijos, por lo general cuando uno se casa y tiene hijos empieza el problema de las deudas porque ya tiene un crédito hipotecario y demás. Entonces ahí yo les diría que traten de pagar las deudas más caras. Por lo general las deudas más caras son las de tarjeta de crédito. Si pueden limpiar eso, vean cómo hacerlo y también si pueden, guarden alguito para darse un gusto porque también con la gratificación uno quiere por lo menos salir con la familia a comer. Si te alcanza ir de un viajecito o un fin de semana a algún lado. Entonces creo que es importante también, uno trabaja seis meses, darse un gusto en particular si es que ha podido cancelar sus deudas. Y a la gente mayor, en la medida que puede, es ideal que lo inviertan para el futuro, para complementar temas de jubilación o temas de AFP. Entonces depende mucho de cuál es la situación de la persona, pero lo principal yo diría es tratar de cancelar sus deudas siempre y de ahí ver cómo invertirlo para el futuro. ¿Qué es el gasto corriente? Y ahí ya dependerá de nosotros de si lo hacemos ahora o si lo postergamos dependiendo de cómo está nuestra situación financiera. Lo que nos sobre después de los gastos corrientes, ahí es donde tenemos que ver qué gastamos en estas compras, digamos, extraordinarias o qué porcentaje le dedicamos a invertir. Y como le dije hace un rato, lo ideal es que nosotros ahorremos o invirtamos alrededor del 5 y el 15% de nuestros ingresos para tener plata, para guardarlo para eventualidades que siempre se presentan. Para invertir hay básicamente dos caminos. O inviertas en un negocio o un inmueble, que son, estamos hablando de montos un poco más fuertes, pero son importantes, o inviertas en el sistema financiero. En los bancos tenemos distintas maneras, distintos instrumentos de inversión. Yo recomendaría el depósito a plazo. Un depósito a plazo, uno decide el periodo, por lo general seis meses o un año. Y es increíble, pero el hecho de saber que está tu plata, digamos, guardada por seis meses, inconscientemente hace que no la uses. Porque a veces uno la tiene muy fácil o la tiene en el cajón, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos se la termina gastando. Entonces el hecho de que esté en el banco, en un depósito a plazo, psicológicamente nos ayuda para no gastarla. Si la necesitamos, se puede retirar en cualquier momento, hay una pequeña penalidad, pero no hay ningún problema. Si queremos ser un poquito más arriesgados, tenemos fondos mutuos. Y en fondos mutuos en el banco tiene una amplia variedad, desde los más conservadores hasta los más arriesgados. Ahí es lo que debemos jugar a la bolsa, digamos, si quieres arriesgar más o si quieres ser más conservador. Entonces, si tienes excedentes, en el banco te podemos asesorar según el perfil de riesgo que tú quieras tomar, cuál es la mejor opción o cuál es la mejor combinación. Porque a veces le pones un poco de plata a un conservador que te asegura algo y le pones otro poco de plata al arriesgado. Y a veces, depende de cómo va la economía, en el mix es que terminas teniendo algo más beneficioso.